Ya estamos de regreso en Francamente y es un gusto recibir aquí a los ganadores de uno de los proyectos turísticos que se han impulsado desde el municipio de León. Ellos son, y ustedes me van a... vamos a corregir para que no haya ningún problema, son parte de un concurso que realizaron para armar un proyecto turístico. Un proyecto turístico que evidentemente nos ayudará en el municipio a diversificar las opciones, alimentar un poco más la oferta turística que tiene León. Y pues yo creo que es importantísimo dar a conocer un proyecto más, un proyecto que surge finalmente de los jóvenes y esa parte yo creo que hay que recalcarla. Está con nosotros Ángel García Ramírez, muy bienvenido Ángel. Buenos días. Está con nosotros Esteban Alfaro Galván. Muchas gracias. ¿Qué tal estaban? Y Josué Sánchez Solís. Correcto, ¿quién nos explica primero? ¿En qué consiste este proyecto? Esteban. Bueno, en sí consiste en hacer un recorrido histórico por los principales barrios de León, iniciando, bueno, nuestra parada inicial es en el Fórum, donde se va a concentrar la gente. La segunda parada va a ser en San Juan de Dios. La siguiente sería en Barrio Arriba y terminaríamos en el Cuesillo. Y otra vez regresaríamos al Polifor. Es decir, es un recorrido enfocado directamente a lo que son los barrios históricos de León. Porque actualmente tenemos el Turibus, pero que se va más a un asunto comercial, un asunto de los centros comerciales. Digo, ciertamente algunos espacios que son atractivos turísticos en León, pero este en particular, ¿cómo lo estarían articulando? Porque no es lo mismo a lo mejor entrar al barrio hace unos 20 años, que entrar al barrio y hacer un recorrido turístico en la actualidad, con el tráfico que existe. ¿Cómo lo pretenden implementar? Digamos, ¿cuál fue su idea general sobre el asunto? Bueno, una de las principales medidas es hacer un recorrido, pero este es algo innovador, utilizar la bicicleta, ¿no? No podemos utilizar algún medio que siga contaminando la ciudad. Ahorita que está en boga, andar cuidando nuestro ambiente. Sí, sí. Vamos a hacer un recorrido meramente también para ir motivando el ejercicio, ¿no? Está enfocado también a la gente que viene de afuera, porque muchos de los que vienen aquí en León, pues, se preguntan, ¿qué es lo que podemos encontrar en León? León no es nada más este turismo de negocios. En estos barrios, pues, está la esencia, bueno, la pura esencia de la identidad leonesa, porque ahí es donde se ha venido, por ejemplo, tanto el aspecto religioso, el aspecto cultural, donde lo podemos encontrar aquí en el foro, y también la esencia del cuero en el barrio arriba. Y sin relegar la importancia también del barrio del juezillo, que ahorita es una de las zonas más importantes de la ciudad, donde también hay una gran actividad económica. Ahorita tan solo hay 5,000 negocios que se dedican a piel y calzado. Sí, sí, sí. Digo, finalmente la esencia, estoy de acuerdo contigo, digo, León no es solamente industria, no solamente es turismo de negocios. Yo creo que al final viene siendo un complemento, ¿no? Y darle su justo valor, que me parece que todavía no se le daba como tal, ¿no? Platícanos un poco. Sí, yo creo que es una de las razones por las cuales resultamos ganadores, porque hablando de los otros proyectos que concursaron, la mayoría estaban enfocados en tours de compras, no sé, ir a la zona piel, todo como muy relacionado con el calzado. Y así nosotros lo que quisimos abarcar fue la identidad leonesa, como comentó José. No se conoce mucho desde León. Entonces, consideramos que en estos barrios está la esencia y ahí comienza, pues, la historia de la ciudad. De acuerdo. Y, digamos, platícanos un poco cómo se dieron cuenta de este concurso, cómo fue el proceso. Digo, es una parte también interesante saberlo, porque hay muchos que a veces tienen muchas ideas, pero realmente no las han sabido canalizar cuando hay este tipo de convocatorios. Bueno, en sí nos enteramos por un maestro que nos estaba dando clases, que gracias a él nos insistió tanto. ¿Dónde estudia? En la UNAM. En la UNAM. En la INES. En la INES. Perfecto. Entonces, pues, este profesor nos dijo, ¿por qué no meten este proyecto a la convocatoria? Y estábamos nosotros dudando de que sí vaya a funcionar. Nunca pensábamos que íbamos a ser uno de los seleccionados a participar o a platicar nuestro proyecto. Y ya dos semanas después nos dicen que fuimos los afortunados. Son de la carrera de? De Desarrollo y Gestiones Interculturales. Aquí es una de las carreras que ofrece la INES. Y, obviamente, nosotros tuvimos participación. También hay que darle también que hubo aportación también de mujeres, de nuestra carrera que, lamentablemente, pues, ahorita no pudieron asistir. Pero aquí cada uno de nosotros puso en lo que se destaca. Ángel fue prácticamente el de la, pues, ¿por qué no hacemos algo innovador? Algo. El artífice. El artífice. A mí me tocó la parte histórica porque en uno de los, bueno, en uno de los años, pues, vamos a ver qué hay de historia en los barrios. Ya las demás chicas también pusieron la cuestión de publicidad, bueno, la imagen. Esteban también tuvo participación. Y esto fue prácticamente un trabajo en equipo. Y el maestro Víctor Marín fue el que nos insistió. No pensábamos llegar tan lejos. Digo, es además un proceso de reflexión, ¿no? Digo, en el tratar de hacer algo diferente, precisamente como que te invito también a reflexionar qué es lo que puedo, qué es lo que la ciudad puede ofrecer, ¿no? Y que no se ha ofrecido. Y yo creo que esa es una parte que ustedes, me imagino, reflexionaron, estudiaron y finalmente concluyeron. Estos puntos son los que le hace falta un poco más de realce y darle su justo valor. Ahora sí, como artífice, platícanos un poco a qué conclusiones llegaron. Pues, bueno, la idea surgió, como comentaba, buscar la necesidad de la ciudad. Y yo había tenido la oportunidad de ir a otras ciudades donde se ofrecen como este tipo de tours, ¿no? Y yo no lo veía en la ciudad. Entonces, cuando estábamos buscando, ¿qué podemos hacer? Como que recordé esos tours que ya había conocido y dije, pues, hay que aterrizarlo aquí en León porque creo que no existe. ¿Como ciudades referente? ¿Ciudades referentes que tenías ya? Ah, bueno, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que te llevan a conocer las minas y sitios importantes de la ciudad. No sé, la Riviera Maya. Hay también muchos tours que te hablan. Y te hablan mucho de la cultura de ese lugar y te hablan del pasado, del pasado que tienen y cómo ese pasado los ha llevado hacia lo que son ahora. Y eso hace falta en León. Que se conozca el pasado para que los de otras ciudades conozcan nuestro pasado y comprendan por qué es el León que han llegado a encontrar ahora que nos visitan. No sé si coinciden, pero realmente en México las ciudades tienen una historia muy rica. O sea, no hay pueblo, no hay comunidad rural, no hay municipio que tenga una historia de fondo. Y una historia rica, además. Y, de alguna manera, se recarga muchas veces este tipo de turismo en ciudades como las que mencionas. La Riviera Maya, Guanajuato Capital, pues, bueno, finalmente es uno de sus principales activos. Pero, ¿cómo creen ustedes que una ciudad como León, que ya desarrolla un turismo de negocios, digamos, que ha alcanzado un desarrollo mucho mayor que el turismo cultural, yo creo que esa parte todavía sigue siendo como un pendiente, ¿no? ¿Cómo lo observaron ustedes? Mira, en primer lugar yo podría decir que mucha de la gente que viene aquí a León vienen a prácticamente turismos de negocios, pero también ahorita se da estas migraciones que muchos vienen a conocer la ciudad. Pero, ¿qué es lo que te puede ofrecer la ciudad? Ya, ahorita yo he tenido la oportunidad, por lo menos, de platicarlo con gente que viene de la Ciudad de México. Bueno, sobre todo en la ENES que vienen demasiadas, demasiado son de la Ciudad de México. Sí. Pues, ¿sí les ha gustado aspectos que no conocían de la ciudad? Porque muchos entran nomás así a la orillita, pero no entran a las entrañas de los barrios. De hecho, ahorita que me preguntaban por lo de la guacamaya, ¿qué es una guacamaya? Este platillo muy típico leonés, que curiosamente se da en uno de los, bueno, hay varias historias. Uno está en el Parque Hidalgo y también la de San Juan de Dios. De la de San Juan de Dios, pues, yo te voy a hacer una comparación. Es que para mí San Juan de Dios es como la pequeña Coyoacán. Sí. O que podría llegar a ser la pequeña Coyoacán, ¿no? Y en el caso de Barrio Arriba sucede algo muy, bueno, hay que buscar semilitudes, ¿no? Bueno, yo puedo, Barrio Arriba puede ser como la Cholula de León porque en esas zonas donde puedes encontrar una gran cantidad de iglesias. No como en Cholula, que son más de 365. No, pero acá estamos hablando de cada una, un templo cada tres cuadras, ¿no? Sí, de hecho ahí te los encuentras. Y también ahí tiene toda la historia religiosa porque de ahí es donde se da la obra del padre Yermo. Y, bueno, ya obviamente se hablan de benefactores. Yo muy par. ¿Qué sigue ahora? Ya que han ganado, ¿qué les han comentado? ¿Tiene posibilidad de implementarse este proyecto, de llegar finalmente a la realidad? Bueno, ahorita estamos investigando más sobre cómo podemos interactuar con las mismas personas de cada barrio, hacer relaciones para que así los mismos turistas convivan con la misma gente, entrar a ciertos, ¿cómo debes decirlo? A ciertos... A los valores de identificación, identificación con la... Esa es la idea, perdón, ¿eh? Esa es la idea, que la misma gente de los barrios sea, que invite al turista a que se dé una convivencia, ¿no? Simplemente. Y también, ¿por qué no? También se podrían fortalecer a los pequeños comercios. Exactamente. De hecho, en el barrio arriba hay un movimiento muy importante. Digo, hay una sociedad organizada ahí detrás de la posibilidad de hacer, enriquecer el barrio. Yo creo que sería muy importante, pues, unir esfuerzos. ¿Esto que me mencionan es parte del trabajo escolar como tal o es parte de la faceta que les están pidiendo en la Dirección General de Turismo? Bueno, primero, la entrada al concurso era parte de nuestra vida académica. Después resultamos ganadores y el municipio, la Secretaría de Turismo, nos da una beca para incubar nuestro negocio, para apoyarnos y, este, sí, echarnos la mano y que se lleve a cabo. Correcto. Ahorita estamos en esa etapa y ya vamos a ver más adelante qué resulta. Esperamos que alguien, no sé, una empresa importante, se quiera, no sé, sumar al proyecto para poder realizarlo y tener una nueva oferta turística en la ciudad. Correcto. Yo creo que una parte importantísima de lo que me están diciendo es esta parte de la interactuación con la sociedad, con la sociedad que vive en esos barrios. Eso hace que sea un proyecto turístico, que los mismos habitantes, que los mismos vecinos de estas zonas, pues, acepten, hagan suyo, ¿no? Eso es una parte importantísima porque es lo que lo hace posible. Digo, en ocasiones vemos proyectos turísticos que se dan en ciudades prácticamente con calzador. Los vecinos no están a gusto. Sabemos de los problemas y las controversias que causa en Guanajuato Capital, ¿no? Precisamente el festival cervantino, ¿no? En ocasiones se vuelve como sol y sombra dentro de Guanajuato Capital. En este sentido, pues, yo los quiero felicitar porque su proyecto me parece muy viable. Me parece importante que sea sustentable con este asunto de las bicicletas. Entonces, nos estarán platicando. No hay que perder contacto. Platíquenos cómo va avanzando. Y evidentemente que si llega a hacerse una realidad y se llega ya a aplicar en el campo, pues, será muy importante ir a tomarles imagen, ¿no? Sí. Tomarles un video. Las puertas aquí están abiertas. Yo les quiero agradecer mucho su visita. Estudiantes de Desarrollo y Gestión Intercultural. Interculturales. Interculturales. Bueno, ahí tienen un pequeño detalle. Especializados en patrimonio. Sí, es que también. Patrimonio cultural. Sí, es que ya al momento de que en la carrera, ya cuando ya estamos por salir, nos piden que elijamos un área de especialización, que es gestión del patrimonio, en la que nosotros, bueno, nosotros seis, también con mis compañeras, de acuerdo, tuvimos, ahí entramos y ahí prácticamente se dio lo de la idea del proyecto. Así es. Muy importante que estas carreras ya empiecen empiecen a contribuir en otra de las alas tan amplias que puede tener una ciudad cosmopolita como León, ¿no? Ustedes son parte de ella, son estudiantes de la UNAM en la ENES León y evidentemente son habitantes de León, ¿no? Sí. Qué mejor que empezar a contribuir con su carrera. Y pues bueno, ellos, Ángel García Ramírez, muchas gracias. Esteban Alfaro Galván. Gracias. Sí. Y José Sánchez Solís, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Puertas abiertas para ustedes, para cuando vaya avanzando el proyecto. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. Vamos a mensajes, regresamos.